Y ya estamos de regreso en el programa, en este su espacio vital edición fin de semana, soy el Dr. Almer Huerta, y esta musiquita de los pajaritos nos indica que estamos en nuestro segmento de El caso de la semana. Y hoy día vamos a ver a qué puede responder el caso de una persona que cada vez que come tallarines o come un pancito francés, empieza a balonarse, como se dice, su abdomen se distiende, se llena de gases, a veces le da una diarrea, tiene náuseas, dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ese es el tema de hoy día. Y vamos a hablar sobre los aspectos relacionados al estilo de vida, a la nutrición, a las dificultades que tienen las personas que tienen este problema. ¿Cuál es el problema? Se llama la celiaquía o enfermedad celiaca. Y nos va a acompañar Geraldine Maurer, ella es nutricionista clínica, presidenta de la Asociación de Celiacos del Perú. Bueno, Geraldine, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elmer, igualmente, mucho gusto de saludarte y gracias por la invitación y esta oportunidad de estar con tu público. Claro que sí. Cuéntanos un poquito acerca de la Asociación de Celiacos del Perú. ¿Cuántos miembros tienen? ¿Cuán frecuentes es esta enfermedad? Supongo que tienen varios miembros, muchos. Sí, bueno, la asociación se creó en el año 2009, ¿no? Porque había un poco de carencia de información en general en esa época sobre la celiaquía. Entonces, un grupo, decidimos abrir esta asociación oficialmente y ahora tenemos, digamos, miembros en redes sociales principalmente, ¿no? Y hacemos trabajo de difusión. Tratamos de llegar, por ejemplo, a médicos, a restaurantes, a hoteles, para que estén más enterados de este trastorno. Y puede haber un mayor diagnóstico en nuestro país porque es muy, muy bajo el diagnóstico que se hace. La Universidad Cayetano Heredia hace pocos años hizo un estudio, el único que hay, sobre las estadísticas de los celíacos en el Perú. Porque muchos médicos dicen, no, eso no existe acá en el Perú, eso solo hay en Europa. Pero resulta que es exactamente igual que en el resto del mundo, en el Perú, en costa, sierra y selva, 1,2% de la población. O sea, que es un número muy alto. Muy bien, qué importante, entonces. Pero la enfermedad celíaca, la celiaquía, ¿qué cosa es? Y esto que lo que me ayuda es explicar. El trigo, ¿verdad? El centeno, la cebada, por ejemplo, tienen dos tipos de cutículas o cascaritas. Una es la cáscara dura, esa que generalmente los molinos se sacan, ¿no? Y queda ahí el trigo limpio, la cebada limpia, el centeno limpio. Pero allí hay como una especie de plastiquito, como una especie de capita que queda en ese granito. Allí queda el gluten. ¿Qué cosa es el gluten? Sí, el gluten es la proteína de estos cereales, ¿no? El gluten es como, en inglés se llama glue, o sea, viene de esta palabra, glue de goma, ¿no? Porque le da justamente al pan la característica esponjosa, lo llena de aire, ¿no? Ese es el gluten y es una proteína que es la que genera el daño a tantas personas en el intestino. Correcto. Entonces, este gluten es ese revestimiento interno de estos granitos de centeno, de cebada, de trigo. Ese es el gluten. Y algunas personas, entonces, nacen con la incapacidad para poder reconocer a ese gluten. Y este gluten les causa una reacción. Y esa reacción se manifiesta en el intestino delgado, en los siete metros de intestino delgado que tenemos. Y le causa todos los síntomas cada vez, entonces, que come algo que tenga trigo, que tenga cebada o que tenga el centeno. ¿Cierto? Exacto. ¿Qué otros alimentos tienen gluten? He mencionado tres, trigo, cebada, centeno. ¿Qué otros que usamos en el Perú tienen este gluten, Gerard? Claro. O sea, todos estos cereales y sus derivados, pan, galleta, fideos, el pan que consumimos todos los días, etc. Luego tenemos, por ejemplo, la avena, que por sí misma no tiene gluten, pero cuando se envasa en molinos o en envasadoras donde se procesan alimentos con gluten, se contamina. Por eso es que tampoco se recomienda la avena, salvo que diga que no contiene gluten. Esos son principalmente los cereales que se tienen que eliminar al 100%. Y, por ejemplo, sí se puede maíz, se puede arroz, no se puede quinoa, se puede kiwicha, y tubérculos y menestras. Todo lo demás pueden consumir, pero no esos alimentos que has mencionado, trigo, cebada, centeno, avena. Pero lo que pasa es que casi todos los productos envasados vienen con trigo, ¿no? La galleta, los snacks, o digamos tienen algún aditivo que contiene gluten que evita que estas personas, las celiacos, puedan consumirlos. Ahora, estos síntomas que hemos dicho al comer, al consumir este tipo de productos se dan generalmente en dos momentos de la vida. Como en el primer añito de vida, dos añitos, cuando obviamente los niños empiezan a ser expuestos a los diferentes tipos de alimentos, a las pastitas, a los pancitos, etc. Y la otra es ya después, a los 30, 40, 50 años, porque la gente ha padecido a veces toda su vida de dolor del vientre. Cada vez que come tallarines, come pancitos, se le infla, se le balona y dice, ay, me tengo que aflojar la correa porque yo como tallarines y me empiezo a hinchar. O a veces tengo diarreas, a veces estoy estreñido, a veces la comida la devuelvo. O sea, cada vez que come estas productos derivados del trigo, de la cebada y del centeno. Y entonces, en nuestro medio, a través de la asociación de celiacos que tú diriges, ¿han encontrado, por ejemplo, que hay conciencia de esta enfermedad? Porque yo he escuchado también, y dicen, no, en el Perú eso no hay. ¿Cuántos, hay alguna estadística que se ha levantado en alguna parte? No, la única estadística, por suerte, que tenemos es la que realizaron alumnos de la Cayetano Heredia, ¿no? Un trabajo muy importante para poder tomar acciones normativas. La asociación de celiacos ahorita está trabajando con algunos congresistas con la finalidad de que, por ejemplo, en los hospitales de todo el Perú, no solo en Lima, se puedan las personas hacer esta prueba para determinar si una persona es o no es celiaca, y poder hacer una capacitación también a médicos para que busquen y encuentren este trastorno y puedan llevar a cabo, digamos, más diagnósticos y las personas tengan una mejor calidad de vida. Porque eso sí está de la mano con cánceres gástricos. ¿Qué prueba es esa que ustedes están abogando para que se haga? Mira, hay varias pruebas porque la celiaquía no solo se debe hacer una, porque es un poco complicado de diagnosticar a través de sangre, se necesita una que se denomina anticuerpo transglutaminasa, IGA, anticuerpo antiendomicio y IGA total. Y otra también que se podría incluir es anticuerpo antigliadina. Digamos que estas son importantes y sería bueno también que las personas tomen nota porque a veces uno mismo va y se hace las pruebas y se diagnostica, ¿no? Exacto. Ahora, digamos, ¿estas pruebas están asequibles en el Perú? ¿Se hacen en todos los laboratorios o en ciertos laboratorios? En ciertos laboratorios. Eso es lo malo, ¿no? No todos lo hacen. La enfermedad celiaca es, entre comillas, lo digo con mucho respeto, como una enfermedad de élite. O sea, ciertos laboratorios hacen, ciertos médicos la descubren, ciertas personas se benefician con un diagnóstico. Exactamente. Eso es una pena porque antes el hospital Revagliati lo hacía, por ejemplo. Pero ahora hemos enviado cartas, hemos tratado de averiguar y actualmente no lo hacen. En el hospital del niño no lo hacen, por ejemplo. Porque, miren, Europa, cuando el niño tiene un retraso en el crecimiento, ya lo diagnostican con celiaquía. Solamente con eso. Acá aducen que acá no existe y muchos niños son celíacos, ¿no? Ese niño que está avalonado, que su crecimiento se empieza a estancar, que tiene muchos problemas gastrointestinales. Pues si a uno no se lo dicen, uno en la vida le va a quitar el pan a un niño, ¿no? O los fideos, porque es un alimento que consideramos nutritivo y bueno. Pero para algunas personas resulta ser un tóxico. Correcto. Y estás en lo correcto porque las complicaciones que puede haber en los niños son problemas de atención y de aprendizaje. Totalmente. Se les adormecen los deditos de las manos, de los pies. Pueden tener problemas con el balance, la coordinación. No desarrollan bien, como tú dices. Pueden desarrollar anemia, huesos más suaves. O sea, es un problema realmente que hay que descubrirlo. Bueno, permíteme tomar una pausa, Geraldine. Vamos a regresar para que nos cuentes cómo debe ser el manejo dietario, el manejo nutricional de una persona que tiene este problema. Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital. Edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros en este día sábado 9 de noviembre, segundo sábado de este décimo primer mes del año. Si usted recién se une a nuestro programa, prende la radio en la casa, en el carro, o activa su audio player en algún lugar del Perú o del mundo, estamos conversando sobre una enfermedad, señor, señora. Estamos en nuestro bloque que se llama El caso de la semana. Y el caso de la semana lo habíamos presentado como el caso de esa persona que cada vez que comía tallarines, uy, se le inflaba el vientre, le daba náuseas y le fue gases fastidiadísimo y se sentía cansado. O sea, ¿por qué con el pan? ¿Por qué con la pasta? Y estamos conversando que eso es la enfermedad celíaca, la celiaquía. Y es un trastorno que nuestra invitada, Geraldine Maurer, y es nutricionista, presidenta de la Asociación de Celiacos del Perú, nos dice que lamentablemente en el Perú no está bien reconocida. La Asociación de Celiacos del Perú dice que los médicos no creen que hay eso acá en el Perú. Eso es de los europeos. ¿Y cuál es la realidad? Que sí tenemos casos, pero es una de esas enfermedades que no se diagnostican. Y encima hay ciertos tipos de pruebas, incluso hay que hacer biopsia del intestino, en algunos casos, y pruebas de sangre. Esas solo se hacen en algunos laboratorios y debe costar bastante carito. Geraldine, entonces estamos frente a una enfermedad, lamentablemente, no bien reconocida, relativamente frecuente, y que puede afectar a gente de cualquier edad. Entonces, pongamos ya el caso de una persona que ha sido diagnosticada. Ha ido al médico, el médico lo ha entrevistado y le ha hecho muchísimas preguntas, y ha demostrado que desde la infancia tenía problemas y que nunca lo reconoció, y que le dijeron, ay, será esto, será lo otro, y no le encuentran. Luego le hace el examen, puede encontrar algún problema de baja de peso en esta persona, le hace los exámenes de sangre que tú has dicho, le hace incluso una biopsia del intestino, y dicen, caramba, señora, usted tiene esta enfermedad celíaca, es celiaquía, usted es un celíaco. Muy bien. ¿Cuál es el manejo nutricional de una persona que ya tiene esta enfermedad celíaca? Sí, Elmer, sí, gracias por la pregunta. Bueno, vamos a eliminar entonces a esta persona todo el gluten de su alimentación, y quizá el momento más complicado es el desayuno, que lleva el clásico pan, ¿no? Es el momento quizá que más le va a costar a esta persona celíaca, pero hoy en día hay una gama amplia de productos que son libres de gluten, panes libres de gluten. Pero si la persona no quiere comer pan, recordemos que, por ejemplo, acá en la sierra se consume también comida en el desayuno, y en muchas otras partes, entonces no necesariamente uno tiene que comer un pan y tomar un café y, ¿no?, el desayuno clásico. Entonces, por ejemplo, el pan se puede reemplazar con huevos y papa, por ejemplo, ¿no?, como una tortilla que tenga papa, o un tamalito también, o sino quinoa, la quinoa con frutas, o la quinoa con algún lácteo o un lácteo vegetal. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchas personas celíacas son también intolerantes a la lactosa, no digieren correctamente la lactosa porque en general no digieren bien los alimentos, porque su vellosidad intestinal se ha aplanado. Esto significa que no genera suficientes enzimas digestivas para romper los alimentos. Por eso ese avalonamiento, y no los absorbe tampoco, y por eso la desnutrición que genera tan grande. Y entonces se recomienda que, sobre todo al comienzo, no se tomen lácteos, ¿no? La vellosidad intestinal se va regenerando con los meses, con el tiempo y con la disciplina que tenga la persona en su alimentación. Porque cada vez que la persona ingiere un pancito, una galleta, por más pequeña que sea, inicia un proceso como de intoxicación. Para ellos es como un tóxico para su organismo, y su vellosidad intestinal, su mucosa intestinal empieza a aplanarse nuevamente. Entonces, por eso es que es importante ser 100% estrictos en la dieta, o se hace o no se hace. Pero hacer las medias no vale la pena, porque igual uno sigue inflamándose, inflamándose. Correcto. Para recordarle a nuestros oyentes, el intestino delgado, que es el órgano, digamos, que se afecta en esta celiaquía, es un órgano que mide 6, 7 metros de largo. Y dentro del intestino delgado está lo que se llama la mucosa intestinal. Y esta mucosa, cuando uno la mira al microscopio, tiene una enorme cantidad, miles de millones de como una especie de pelitos, pelitos como una especie de... Un terciopelo, ¿no? Bueno, de chiquititos pelitos que se llaman vellosidades intestinales, que son sumamente útiles porque allí, en esas vellosidades intestinales, que son millones de millones, en los 6, 7 metros de tripa, allí se hace la absorción de las vitaminas, los minerales, los grasas, los carbohidratos. Todo se absorbe a este nivel de las vellosidades. Y este gluten, a lo que le hace daño, es a esa vellosidad intestinal, que como tú nos has dicho, se aplana, se vuelve plana y deja de absorber. Por eso es que los niños tienen problemas de desarrollo, baja de crecimiento, anemia, etc. ¿Por qué? Porque viven crónicamente sin poder absorber sus alimentos por la sensibilidad al gluten, que como dijiste, está en el trigo, la cebada, el centeno, en esa cascarita. Ahora, en el Perú, tenemos ya, porque en muchos otros lugares del mundo, tú entras a un supermercado y hay secciones especiales con enormes letreros que dicen libre de gluten. ¿Ya tenemos eso en el Perú todavía? Tenemos, en muchos supermercados, pero falta mucho más variedad en provincias. La gente de provincia nos dice, por favor, acá necesitamos productos, necesitamos tiendas que vendan esos productos y quizás sea también una oportunidad de negocio para muchas personas hacer este tipo de productos. Los que están produciendo y lo distribuyen en Lima, que lo lleven a provincias. Y también en Lima hay la centralización en ciertos distritos. O sea, tienen que irse a otros distritos también que carecen de estos productos sin gluten. Entonces, es un mercado creciente, es un mercado muy grande. Por eso, Gerardín, le acabamos de poner este apelativo. Es una enfermedad de elite. Sí, un poco diagnóstico. Para reconocerlo, para diagnosticarlo, para tratarlo, para hacer un diagnóstico, para la distribución de alimentos libres de gluten. Exacto, es bien complicado. Y quería comentarte, Elmer, también que es bien importante, que hay un 40% de celíacos que son asintomáticos, no sienten nada. Hasta que llega un momento que tienen tal daño intestinal, sin haber sentido dolor ni nada, que ya tienen unas diarreas incontenibles que son difíciles de tratar. ¿A qué voy? Que hay 40% de personas que de repente tienen síntomas secundarios a la celiaquía, como es la osteopenia. Puede ser la artritis, por ejemplo. Puede ser una pérdida de esmalte dentario, el acortamiento, la reducción del crecimiento en niños, el estancamiento de su crecimiento. Entonces, todos son signos que nos indican que tenemos que buscar en estos pacientes que también son asintomáticos. No comen gluten y no necesariamente tienen todos estos efectos que sí son la mayoría. El 60% sí tiene gastritis crónica o colon irritable. Muchos de ellos son celíacos y son no diagnosticados. O puede ser estreñimiento también, fíjate, estreñimiento o diarrea. Entonces, son amplios los signos que pueden generar celiaquía. De acuerdo a las estadísticas globales, porque nos has dicho que lamentablemente no existen estadísticas peruanas, más o menos el 1.5%, entre 1 y 2% de la población sufre de este problema. Entonces, yo soy malísimo para la matemática. Somos 33 millones. 10% serían 3 millones 300. 1% serían 330 mil peruanas que podrían tener este problema. Y, Elmer, también hay el celíaco, pero luego hay el alérgico al gluten, que es el 6% de la población. O sea, es aquella persona que come gluten y no necesariamente va a destruir esta vellosidad, pero va a tener una inflamación muy grande del intestino. Se le hinchan sus ojos, pueden salir ronchas en la piel, etc. Porque el celíaco solo es del intestino. Exactamente. La alergia ya es un fenómeno más generalizado. Pues mira, Geraldine, te agradecemos muchísimo de verdad que hayas venido al programa, que nos hayas ayudado a poner este nombre, que es celíaco, celíaco, en el tablero de discusión. Estoy seguro que muchísimos de nuestros oyentes estarán diciendo, caramba, ¿no será esto que yo tengo la enfermedad celíaca? Y quizá tengan que consultar con sus médicos generales para el diagnóstico. Geraldine, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elmer, muy amable. Muchas gracias. Geraldine Maurer, ella es nutricionista clínica, presidenta de la Asociación de Celiacos del Perú, Estuvo con nosotros. Mire, ¿se acuerda cómo presentamos el tema? La persona que comía un tallarín y se hinchaba y tenía gases. El tallarín es hecho de harina de trigo y el trigo tiene gluten. Ahí está. Muy bien.